Para ayudar a familiarizarte con Office 2010, si acostumbrabas a usar la versión 2003, Microsoft ha publicado las guías interactivas para encontrar comandos de una manera más fácil y rápida. Descárgatelas desde el sitio oficial de Microsoft y en la zona de descargas encontrarás el link que te llevará a las guías de la cinta de opciones para explorar cada producto de Office 2010 y empezar a usarlo. Microsoft